Buen día a todos, espero que todos se encuentren muy bien Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy Hacer análisis, ya saben el análisis que corresponde A esta semana, que sería la semana Del... La primera semana de abril, ok Este, el día de hoy no les pude grabar video Porque realmente estoy ocupado Pero hoy ya vamos a traer el análisis semanal Ya saben que este análisis es de esta semana Pero tiene todavía la oportunidad de cumplirse Los siguientes días de la siguiente semana Entonces vamos a comenzar con NZDUSD Yo les había dejado este análisis Les había dejado que había formado Un hombro cabeza a hombro Vino a quebrarlo, vino a hacer retroceso Y les dije que en el retroceso esperaran una vela envolvente Bajista La cual no sucedió, si ven Se fue de golpe hacia arriba y no hubo ninguna confirmación Aún así en este par Yo sigo esperando ventas Porque la tendencia sigue siendo bajista Ahora solamente como sé que todo está alcista Vean ahorita justamente en qué zona Estoy en una zona muy buena En donde puede tener una caída del precio De hecho me gustaría esperar por una vela envolvente Ahorita acaba de dar esta vela envolvente Pero no es mi vela de confirmación Porque es un horario en el que yo no opero Si ven es 3 de la mañana yo empiezo a las 6 Que sea en esta vela Entonces yo tendría que esperar en este caso Otra envolvente O directamente Como ya siempre les pongo la confirmación Esperar a que suceda esto Ok, esto en una hora Es decir que quiebre en una hora Que haga retroceso en una hora Y que haga envolvente Bajista en H1 Para entrar A ventas ¿Por qué? Porque estamos en una zona de Un quiebre reciente en 4 horas Ok, la zona azul Que es donde obviamente puede tener la caída También Vemos que Dio la envolvente Y no cayó Entonces siempre lo que les recomiendo Es después de que Se da su confirmación De entrada Y ven que el precio no reacciona Esperen Otra nueva Ok, otra nueva ¿Por qué? Porque si el precio no reaccionó Ya se convierte en un escenario Un tanto incierto Porque Porque no trae la fuerza El momentum Hacia la dirección Que Tú quieres Por así decirlo Ok Entonces siempre esperar eso Otra confirmación No pasa nada Tu trade al final del día Va a ser un poco más seguro Entonces No te preocupes De esperar Tanto Que a veces se ve así Como tanto Pero no Ok, este análisis De la semana pasada Estamos esperando solamente Un retroceso En estos niveles de aquí Porque recién no se ha quiebre Y estamos esperando La confirmación En una hora De nuevo Que entra en el nivel Y diera un envolvente bajista Vean como entró Y no dio ningún envolvente bajista Entonces No hubo una entrada Más bien vino a quebrar Y se comenzó a ir a la alza Entonces vamos a ver En diario Que está pasando Que siempre me gusta Tomar la referencia de diario Y bueno En diario Aquí tengo un punto estructural Que Sería mi última Resistencia Veo que ya lo quebró Con estas velas Y podemos comenzar A buscar compras En este par Entonces Vamos a comenzar A buscar compras Me gustaría ver Un cambio estructural Primero en una hora Ya saben que siempre Se los pongo O sea que Esta misma zona Que creo Aquí Al mercado Así Venga a hacer un retroceso Pum Vámonos a compra Pero en todo este camino Yo tengo que estar Muy al pendiente De una hora Solamente una hora O sea que salgan las velas Que yo siga El recorrido Del retroceso Que vea Que se mantenga aquí Que me de Envolvente Para irme Obviamente Compras Y yo mismo Entrar Y poner mi Stop Loss Por debajo De esta zona O debajo Del soporte Dependiendo El nivel En el que De la entrada Pero si el mercado Ya hace retroceso Rompe la zona Después da la envolvente Hay que estar viendo También cuatro horas Para ver Que siga Respetando Esta zona De entrada Y que solamente Sea un testeo Y en una hora Pueda subir Es muy importante Estar cuidando La parte De De las zonas De entrada Que el mercado No las quiebre Con mucha fuerza Sino que se mantenga Cerca Es importante Ok Aquí estamos esperando Un cambio estructural Esperar envolvente Vean por ejemplo Aquí era lo que les decía Viene el mercado A hacer su retroceso Vean como Tocó Y testeo Y se volvió A meter a la zona Y en cuanto Se volvió A meter a la zona Yo lo que me tengo Que enfocar Es que cuando se mete Que traiga fuerza Otra vez Ok Que traiga fuerza Entonces vean aquí Como da la envolvente Dentro ya de la zona Con esta fuerza De rechazo A que no iba a seguir cayendo Y ya esto solamente Dio una ganancia De 65 pips Vamos a dejarlo En 60 pips Ok 60 Porque llegó A la zona Pasadas De resistencias Y se pudo haber tomado Un trade así Hasta se pudo haber tomado Un stop Un muy buen ratio Vean Un ratio Casi 1 a 4 1 a 3.5 Y está Está muy bien O sea Realmente El ratio Es muy bueno Porque te había dado Casi un 6% De ese trade Bueno Dependiendo Ya lo que cada trade De dar riesgo Obviamente Entonces Vámonos ya A lo que sería Diario De probabilidad diaria Seguimos Al cista Ahora puedo venir A hacer Un retroceso Algo marcado Porque le está costando Voy a identificar Solamente esta zona azul Que es una zona De oferta y demanda Que de hecho Vean como Cuando pasan Mechazos Por estas zonas Significa que hay Oferta y demanda Entonces Como una confirmación Extra Y yo aquí Les voy a compartir Que venga a ser Un cambio estructural Así En una hora Esta para mi Es una confirmación En la menor Temporalidad De una hora Que es la mayor De las menores Por así decirlo Y para mi Es una buena Confirmación Porque Eso significa Un cambio Momentum Un cambio De tendencia Muchas veces Muchos traders Solamente quieren Ver que El precio Toque en la zona Y listo Ya compra Pero eso es De las peores Confirmaciones Porque no trae Nada de confirmación Eso solamente Entra al toque Esto es una confirmación Estructural Y una confirmación De tipo Tendencia O sea Alineada A lo que Tú estás esperando Entonces Por eso realmente Al final Es una mejor Opción Que esperar Solamente Entra al toque Y comerse Muchos Estoblos En el camino Vamos al siguiente Eurkad Eurkad Yo estaba esperando Ventas Porque realmente Toda la tendencia La semana pasada Se estaba manteniendo En ventas Entonces yo sigo Mucho la tendencia Muy poco Lo respetaron Vean por ejemplo Este No llegó a dar Mi envolvente Muy bien En la zona O sea Quebró Quebró De más Bajó con fuerza Aquí dio la envolvente Pero apenas Entró en zona Y tenía que esperar Una envolvente Bajista Aquí dio este Envolvente Muy grande Estas velas Muy grandes No les recomiendo Esperar Tomarlas Como envolvente O sea Que su entrada Sea dentro De la misma zona Eso es lo que Les recomiendo Si esta entrada La hubieran tomado Esta de aquí Hubiera sido Un break even Ok O hasta hubiera dado Tal vez un 1 a 2 Por el tipo de stop loss O un break even Pero Si ustedes quieren Entrar aquí Vean todo el stop loss Que tienen que poner Tan grande A comparación De que entran Por aquí Y su stop loss Puede ser muy pequeño Y entre más pequeño El stop loss El ratio Se convierte Más grande O sea La posibilidad De ganar más Se convierte Mucho más grande Y es mejor Realmente Este mercado Este mercado Yo espero Al final Quiebre Si llega Quebrar Me gustaría Esperar Un retroceso Un tanto Marcado Por aquí Y que Y que Venga El nuevo impulso Es decir Por esta zona Pero primero Les voy a poner Primero esperar A que de uno Quiebre Agarrar al system Y eso es una confirmación Para mi De cambio De tendencia En diario Para irme Obviamente A compras Entonces aquí lo voy a poner El K H4 Estructural Listo Ahora vamos A Euro yen Euro yen De nuevo Yo estoy esperando A que cayera Este si tuvo Un retroceso Más marcado Pero ya va En caída Y de hecho Después del quiebre Que hizo Dio esta entrada Y ya está Cayendo Entonces al final Esta no se Cumplió Porque yo estoy esperando Un cambio estructural En una hora Se siguió Y ya pues Cuando se siguió Ya no es la misma Confirmación Aquí Sigue bajista Porque solamente Vino a testear Esta resistencia Después a ver Que habrá Del último soporte Que es este Confirmar bajista Testeo la resistencia Y ahora vamos Está cayendo Al mercado Obviamente Marco mi Fibonacci Así Porque aquí Si voy a utilizar Un Fibonacci Para ver mis zonas De retroceso Y en este caso Una zona Que a mi Me gusta mucho Me gustaría mucho El mercado Entrar Sería Esta de aquí En medio O sea A ver Que el mercado Entra Si sería Un retroceso Algo marcado Igual puedo Igual puedo bajarlo Un poco más Por aquí Que el mercado Venga a hacer Un retroceso Aquí O sea Que entre En el nivel Y esperar Envolvente En H1 Para ventas Obviamente Entonces ya Esa sería Mi confirmación Esperar el retroceso En una hora Y ya La envolvente Para ventas Ahora vamos Al siguiente Libra Yen Ok Libra Yen Este si lo hizo Muy bien Porque Vean como vino Ese retroceso A pesar de que No vino A tocar cerca El nivel Y a este nivel Lo que se hace Es Se alarga En confluencia A este O sea Las zonas Se tienen que ir Moviendo un poco Esa final La moviamos aquí Vean como vino Ese retroceso Tocando Estas zonas Pasadas Dio la envolvente La dio aquí Y vean Stop loss Por debajo De Por ejemplo Esta última vela Esta Y ya el profit Hubiera sido Hasta acá Que de hecho Hubiera sido 1 a 1 A 3.3 Igual un buen ratio O sea Se puede haber hecho Un poquito Más abajo O sea Ustedes ahí Les stop loss Lo pueden poner Abajo de zonas De 15 minutos Esto hubiera sido Hasta un trade 1 a 5 Que hubiera dado 85 pips De profit Esto realmente Estuvo Muy bien Vamos a pasar Ahora A diario Seguimos Alcistas En diario De hecho Vean esta zona En la que puede tener Retroceso Que está entrando Ahora mismo Y ya de nuevo Una vez Identificada Mi zona Donde puede haber Un cambio Espero mi confirmación Que sería esto En una hora Y obviamente Cuando regresa A la zona Espero mi Envolvente Alcista Y ya me voy A compras Porque ahorita Por acá Y hubiera Y hubiera Una entrada Porque no Estaba Cerca De mi Zona Entrada Y hubiera Esperado Otra Confirmación Entonces Esta no Hubiera sido Una entrada Solamente No se hubiera Tomado Por el Horario Y listo Este caso Le podemos decir Que sigue bajista Yo pensaba Que esta era Una zona Pero al final Del día Es muy pequeña La zona No es muy válida Vino más bien Esta zona De soporte Vino ese retroceso Y ahora Me gustaría Estar siguiendo Obviamente La tendencia Voy a venir A hacer un doble Techo Este para aquí Entonces Me gustaría Ver que entrara Y de nuevo Me hiciera Una En H1 Más Envolvente Para ventas Pero que se mantenga En ese nivel Y la envolvente Tomarlo Por la La zona De Que estoy esperando O sea Que entre en la zona Y ya listo Tomo mi entrada Y listo Ya Este Ya con eso Estoy dentro Del trade Ahora Este trade De igual manera Se confirmó Vean como dio La envolvente Pero esta envolvente No es tan grande Como para no haberla tomado O sea Esta si se puede haber tomado Stop loss Por abajo De esta vela 1.11 pips Vean como llegó Un 1 A 3 Casi O sea Dejalo aquí Un 1.7 Que llegó A 30 pips Vamos a ponerla Entonces fue Fue una buena entrada Se mantuvo en ese nivel Y listo O sea Fue un trade Muy en corto Porque obviamente Venía el retroceso Aquí voy a identificar Esta zona Que es una zona Que trae mucho juego Por los mechazos Entro en la zona Y voy a esperar Misma confirmación Que los otros pares Porque ahorita Trae una tendencia Si ustedes ven Muy fuerte bajista Y ahora si que Meterse A operar compras En una tendencia Donde no ha hecho Ni un quiebre De resistencia Para compras Es como meterse A una ola Que viene con mucha fuerza Enfrente tuya Que Al final no tienes Tú las de ganar Enfrente de la ola No la puedes parar Y no puedes hacer nada Mejor es Esperar a que pase la ola Y ya otra vez Cuando Comience a formarse Ahora si puedes Volver a entrar Es lo mejor Entonces bueno Ya con esto Seguen todos los análisis Bueno Van a ver los análisis Revisan los análisis De las semanas pasadas Porque pueden aprender Muchas cosas interesantes Y Y bueno Es solamente Esa es la sesión Del día de hoy Saben que Estos análisis Se los comparto En el canal De Telegram Gratuito Que tengo En la descripción De este video Y bueno Cualquier duda Me pueden contactar Igualmente De manera privada O Dejar un comentario Aquí en este video Y les doy Alguna mano O en mi Instagram Así que Que estén muy bien Nos vemos en el siguiente video Mucho éxito Y bendiciones a todos